Una y catorce minutos de la madrugada, el señor del sepulcro entra en la calle Granada y Servitas, María Santísima de los Dolores, en el lateral de la Alameda, desde el silencio. Los penitentes van rezando la corona dolorosa, una oración al estilo del rosario, pero que medita los siete dolores de la Virgen mediante siete aves marías. Siempre que veo Servitas la enlazo rápidamente con un apellido que es Rafael Pérez Cea. Sin duda alguna. Que era de la guantería, Pérez Cea. Ahí me compré mis primeros guantes de Nazareno y creo que Media Málaga también. Rafael Pérez Cea durante muchos años alma mater de Servitas, sin duda alguna. Nuestro recuerdo especial a un hombre que hace... Era muy querido, hace relativamente poco, quizá tres años. Sí, falleció. Una peculiaridad que tiene este trono es que no lleva campanas, sino un pequeño timbre que emite un sonido muy bajo, que así lo puede escuchar los hombres del trono. Y es cuando dan las señales para levantarlos. Este es el sonido también. Este es el sonido de esta hora del Viernes Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora del Viernes Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora del Viernes Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora del Viernes Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, Madre de dolor, haz que cuando expiremos nuestras almas entreguemos en las manos del Señor. Señor, el Señor es el dolor. Tercer dolor. El tercer dolor fue de tristeza y turbación por haber perdido a Jesús en el Templo de Jerusalén. Considera cómo volvería apresurada, ansiosa y cuidadosa es de Nazaret la vuelta de Jerusalén para hallar a su hijo que había perdido. Las lágrimas que derramaría buscándole por las calles y plazas, preguntando a todos por su amado. Oh, Madre piadosísima, hemos perdido por nuestros pecados a vuestro hijo. Ea pues, abogada nuestra, enséñanos a Jesús fruto bendito de vuestro vientre, pues buscándole cuidadosamente le hallasteis para que le perdiésemos. Y para más obligarnos, diremos en memoria de este dolor, un Padre Nuestro y siete Ave Marías. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, regalamos a nuestros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, regalamos a nuestros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, regalamos a nuestros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, regalamos a nuestros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, regalamos a nuestros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, en el proceso de los siglos. Amén. María, Madre de dolor, haz que cuando expiremos, nuestras almas entreguemos en las manos del Señor. Cuarto dolor. Fue el cuarto dolor de amargura encontrando a su Hijo Santísimo y con la pesada carga de la cruz subía al Calvario. Considera este dolor como afligió al dulcísimo corazón de María, Señora nuestra, mirando a Jesús con tan pesada carga que le hacía doblar las rodillas y el cuerpo hasta la tierra. Válido, acardenalado, desangrado, coronado de espinas y tan desfigurado que no parecía hombre. Quisiera a la Virgen, como buena madre, aliviarla, pero no se lo permitiera. ¡Oh, qué dolor y amargura para quien tanto amaba! Dios os salve, Madre de amargura, vida, cultura y esperanza nuestra. Dios os salve, a la esperanza pues, soy poderosa, la pesada carga que tanto aprieta nuestra alma y me está recargando para la gloria suya. Dios os salve, a la esperanza pues, que no parecía más Googlemente. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora es la hora de la muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora es la hora de la muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gracias. 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 La Virgen de los Dolores, una de las principales obras de la Imagenería, la procesión del Procesionismo de la ciudad. Obra de Fernando Ortiz Una breve pausa Volvemos aquí en 101 En este Viernes Santo Que ya está tocando a su fin